¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Nos hemos desplazado hasta el interior del cuartel de la Policía de Investigaciones aquí en San Antonio porque se está alertando a la comunidad a tener precaución con presuntas estafas que se estarían efectuando particularmente a clientes del Banco Estado. Estamos junto al subcomisario Cristian Álvarez que nos va a entregar más detalles de esta información. Subcomisario, gracias por conversar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto ocurre aquí en San Antonio, ¿no? Efectivamente, ¿no es cierto? La semana recién pasada, ¿no es cierto? Acá en la Comunidad de San Antonio logramos detectar a dos personas que estaban iniciando, ¿no es cierto? O querían concretar el delito de estafa, ¿no es cierto? Hacia unas personas que, en este caso, en la ciudad de Santiago. Este tema, digamos, puntualmente, ¿cómo funciona? Estos sujetos, ¿no es cierto?, a través de números de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, ¿no es cierto?, que reciben a través de terceros, proceden a simular, ¿no es cierto?, un depósito en los cajeros automáticos, ¿no es cierto?, en este caso del Banco Estado, llenando unos sobres, ¿no es cierto?, que son de sobres de autoservicio que son proporcionados por el banco, ¿no es cierto?, para todos los clientes, en lo cual ellos llenan con su cantidad y con un número de cuenta corriente, lo cual proceden a ingresar al cajero, ¿no es cierto?, simulando un valor X, ¿no es cierto?, que se va a depositar o va a ser ingresado a la cuenta corriente o de ahorro del titular de quien corresponda. ¿En el fondo deposita la papeleta sola? La papeleta sola, ¿no es cierto?, sin dinero o sin nada en su interior. Pero no obstante eso, la persona al momento, ¿no es cierto?, de revisar su estado de cuenta, se da, se, bueno, aprecia que tiene el dinero depositado de la supuesta venta de especies que está haciendo. Lo que conlleva a que el sujeto, en este caso, que va a materializar la compra, logre que el individuo o la víctima, ¿no es cierto?, se despoje del bien. Al despojarse del bien, vamos hablando de un bien cualquiera, ¿no es cierto?, puede ser obviamente material, o sea, recién en ese momento la persona, al momento de hacer entrega, y a los días después se da cuenta de que el dinero propiamente tal nunca ha sido depositado físicamente en la cuenta, solamente fue una transferencia digital de números, no de, digamos, de dinero. Y en ese momento la persona se percata, ¿no es cierto?, que ha sido víctima del delito de estafa. Porque esto ocurre, digamos, normalmente en los bancos, o sea, hay que señalar que si yo deposito un dinero en un banco, es normal que aparezca inmediatamente en la cuenta de la persona que yo deposito el dinero, pero aparece retenido, ¿cierto? Claro, exactamente, eso es lo que, por eso se va a hacer un llamado, ¿no es cierto?, a la comunidad, para que cuando efectúe este tipo de transacciones comerciales, donde no directamente están haciendo negocio con la persona, digamos, persona a persona, sino que están haciendo a través de un tercero, que se percaten fundamentalmente, ¿no es cierto?, de que el dinero no aparezca, la palabra, en retención. Espera que ese dinero sea liberado por parte de la entidad bancaria o financiera, ¿no es cierto?, con la cual, ¿no es cierto?, se está efectuando la transacción. Eso depende, ¿no es cierto?, del plazo y del lugar donde se esté concretando el depósito, puede ser 24 hasta 48 horas. Y una vez que ese dinero lo tenga liberado, es decir, esté concreto en la cuenta corriente, o cuenta de ahorro, ¿no es cierto?, de la víctima, en este caso, en ese momento puede efectuar la comercialización de la especie sin ningún problema. ¿Su comisario, cuántas personas hubo detenidas en esta diligencia? A ver, en esta diligencia, en realidad, más que detenidas hubo personas imputadas, ¿no es cierto?, tenemos dos personas que correspondieron a madre e hijo, ¿no es cierto?, que logramos establecer a través de la entrevista realizada, que correspondía, ¿no es cierto?, a que ellos recibían llamados telefónicos de parte de un sujeto desde el interior de la cárcel de Colina 1, quien le proporcionaba, ¿no es cierto?, los números de cuentas de ahorro o cuentas corrientes respectivamente, ¿no es cierto?, para que iniciara él los depósitos ficticios posteriormente. O sea, está el inicio de una investigación que está partiendo por parte de la Policía de Investigación aquí en San Antonio. Exactamente, ¿no es cierto?, gracias a esto, ¿no es cierto?, podríamos tener un hilo investigativo, ¿no es cierto?, para lograr establecer a lo mejor una posible red, ¿no es cierto?, de personas que se están dedicando a la estafa, ¿no es cierto?, con esta modalidad, ¿no es cierto?, que es los depósitos ficticios a través, ¿no es cierto?, de las cuentas corrientes o cuentas de ahorro. Finalmente, ante la duda, lo mejor la gente que se comunique con investigaciones y haga las consultas pertinentes. Pues, claro, es una alternativa viable, ¿no es cierto?, como también, ¿no es cierto?, hablar directamente con su ejecutivo de cuenta o directamente dirigirse al banco para que le sepa, para que le informe en qué etapa, ¿no es cierto?, está el dinero que le fue depositado en su cuenta, en su cuenta, en este caso. Si le dicen, mire, ¿sabe qué?, este fue hecho por un depósito bancario, fue con documentos, fue a través de un atalonario, ¿no es cierto?, de sobre, como mostré anteriormente, ¿no es cierto?, y el banco, ¿no es cierto?, le informe, le diga, ¿sabe qué?, en tantos días más o en tantas horas más, este dinero va a ser liberado, ¿no es cierto?, y le informamos fehacientemente, está en condiciones, o usted cuenta con el capital en su cuenta. Subcomisario, gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Ahí está la información entregada por el subcomisario Cristian Álvarez de la Policía de Investigaciones de San Antonio. A tener en cuenta, entonces, las recomendaciones que le ha entregado, cuidado particularmente cuando revise, por ejemplo, su cuenta vía internet, que normalmente se hace, revisar que el dinero no esté retenido, sino que esté liberado, es decir, que el depósito ya se ha hecho efectivo. Un completo informe de esto, hoy a las 20 horas, por supuesto, en nuestra edición de Cable Noticias. Volvemos al estudio, muy buenas tardes.